La bióloga de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, Jillian Osorio, explica el tipo de delitos que se puede enfrentar por captura de fauna. Sí, como aquí estamos ante un delito contra la biodiversidad biológica, ese es un delito y es un bien jurídico, el bien jurídico afectado es la fauna en este caso y se ve afectado también tal biodiversidad y al mismo tiempo el equilibrio de los ecosistemas. Y también va un lado también que esta fauna pudo haber sido afectado el hábitat donde pudieron haberla saqueado, entonces no sabemos de dónde procede exactamente, se supone que iba en tránsito desde Tegucigalpa hasta Choluteca y su destino final no estamos seguros todavía, pero tal vez lleguemos a concluir hasta dónde iba la fauna. Pero todas las faunas, no sé si les explicó la colega del ICF, son expertofaunas, no se sabe todavía en qué categoría de amenaza está, pero sí hubo una detención y pues lo demás está en investigación y se presenta hoy el requerimiento. A su vez la bióloga detalló en qué área se catalogarían, ya que si son alrededor de 50 especies, éste incurriría en delito. Depende porque el delito de captura no se puede tipificar aquí, ilegal de especímenes, sería por daños a una especie amenazada. En el proceso los especialistas sacarán su dictamen para luego conocer la cantidad exacta de diversidad de especie y después reubicarlos en sitios adecuados a su hábitat. No, lo mismo, solamente que si está como agravante, si está amenazada, esta especie se pone como agravante el delito, pero procedimiento normal de como es fauna silvestre, entonces su tenencia y la comercialización también por la cantidad de especímenes, que es más de 50 de diferentes especies, es un delito. Viene un especialista en el petofauna y del ICF y él nos va a hacer un dictamen técnico de qué especímenes exactamente hay y nosotros después procedemos a hacer también nuestro propio dictamen. ¿Primera vez que se da un decomiso como este? No, han habido otros años atrás, tengo entendido, de arañas, son gente, en este caso yo creo que es para mascotas, porque son especímenes no venenosos, la mayoría de las culebras que hay, tenemos entendido. ¿Más que todo para exhibición? También puede ser para un centro de exhibición zoológico. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.